Desarrollamos esta campaña justamente pensando, porque trabajamos muy cercanamente con periodistas y comunicadores y comunicadoras, y creemos que uno de los mayores desafíos hoy en día es la seguridad digital, teniendo en cuenta que por la naturaleza de la profesión que tienen ustedes, que están muchas veces en la línea de frente, brindándonos información y acercándonos esa información, y que muchas veces las formas de acceder a esa información se dan a través de dispositivos digitales, entonces creemos que nuestra seguridad digital es súper importante, y veíamos como esta necesidad de también acercarnos a periodistas y a comunicadores y preguntarles cuáles eran sus necesidades, entonces fue una campaña que desde el comienzo fue desarrollada muy íntimamente con consultas a periodistas y a personas dedicadas a la comunicación, preguntándoles específicamente cuáles eran los desafíos que encontraban en el desarrollo de su día a día laboral, y después de tener varias entrevistas con periodistas de diferentes medios, de radio, de tele, como también cubriendo esa variedad que tiene la profesión del periodismo, sistematizamos todas esas conversaciones y dijimos, bueno, cuál es una forma en la que podría llegar esta campaña y que no sea otra vez una barrera para que las personas se interesen por la seguridad digital. Normalmente cuando hablamos de seguridad digital pensamos que es como un tema súper técnico, súper complejo, cuando en realidad día a día estamos usando la tecnología y día a día estamos aplicando ciertos conocimientos que tenemos al respecto, ¿verdad? Entonces estos videos buscan eso, como acercar estos temas de forma simple, de forma digerida, para que todas las personas puedan ver cómo proteger su seguridad digital y cómo en lo más mínimo estamos y necesitamos eso, ¿verdad? Y sobre todo ustedes que se dedican al periodismo. Como organización venimos trabajando en un mapeo de diferentes tipos de violencia digital. Hasta el momento hay registrados 21 tipos, pero es como un concepto que está en crecimiento, digamos, y sigue siendo desarrollado. Pero más allá, o sea, hay dos formas de abordar el tema. Es como la seguridad digital puede ser pensada como para responder a un ataque de violencia digital o a un episodio de violencia digital, que te puedo mencionar en ciertos casos, o también como forma de mitigar esas posibilidades. Entonces es como un paso previo para evitar que te suceda eso. Vos ya tenés estas herramientas y estos conocimientos para ver si de alguna forma ya podés evitar. Entonces no es solo como una respuesta a algo que te hicieron, sino también como una barrera previa para que no te pase eso. Pero si específicamente hablamos de los principales temas que van saliendo, bueno, el ataque de perfiles anónimos en redes sociales que reciben, que nos comentaban que reciben los y las periodistas, sobre todo las mujeres más que los varones, está creciendo cada vez más. O sea, hay mucha violencia de perfiles anónimos, de trolls. Bueno, conocemos el caso de Menchi, que también expusieron sus datos. Eso pasa, pasa un montón. Eso se llama doxing, que es cuando alguien usa una información personal tuya, un dato personal, ya sea tu dirección de teléfono, no tu número de celular, y hace público eso en redes para que a vos te llueva una catarata de mensajes que o te acosen o te afecte de otra forma. Hay varios, te podría mencionar como varios, pero hasta el momento hay mapeados 21 tipos. y como te dije, van teniendo sus particularidades de acuerdo al grupo también que recibe esa violencia, ¿verdad? Y específicamente, aprovecho para conectar con el tema que estamos hablando, específicamente hace poco lanzamos una investigación sobre violencia digital de género a periodistas en Paraguay, específicamente direccionada a ese grupo de personas, y ahí se mapearon de esos 21 tipos de violencia digital que yo te hablo, que han sido mapeados, en Paraguay se registraron 12 que sufren específicamente las mujeres periodistas en Paraguay. Y ahí tenés desde acoso, en el trabajo, desde acoso, las fuentes mismas a las que vos contactás para realizar esa nota periodística, o lo que sea, lo que te decía, los comentarios anónimos en redes sociales, que tienen un montón de implicancias, ¿verdad? Tanto en tu día a día laboral, como después a largo plazo en tu vida, como, no sé, hasta en tu salud mental. Hasta el momento, la verdad que estamos muy, muy, muy contentos con la recepción de la campaña, tuvimos muy buena interacción, se nos acercaron muchas personas a, no solo a agradecer el contenido, sino que también a interesarse por el mismo, y funcionar como también, por la naturalidad de la profesión de ustedes, también, ¿verdad? Funcionar como replicadores de ese contenido, que es un poco lo que se busca, esto que te decía al comienzo, tratar de sacar o de desmitificar eso de que todos los temas de seguridad digital tenés que ser, por poco, no sé, experto para poder hablar de esto, cuando en realidad, en nuestro día a día necesitamos estas herramientas, porque estamos muy rodeados de la tecnología. Entonces, el hecho de que la campaña está pensada en un lenguaje bastante simple y bastante cotidiano, y de un voz a voz, y ejemplifica casos, para que uno entienda por qué es necesario, escuchás una palabra así como doble factor de autenticación, y si vos no tenés idea, ya te asusta, y es como, yo no quiero aprender de eso, porque seguro es difícil, pero si yo te doy un caso, un ejemplo de cómo esa herramienta a vos te va a facilitar las cosas, vos decís, voy a escuchar un poco más, a ver por qué esto es interesante, y después, si encima a esa capa del ejemplo, y que vos puedas sentirte interpelada por esa temática, si encima le sumamos el hecho que te damos el recurso, y te decimos, bueno, así se configura un doble factor de autenticación, funciona como una capa extra de seguridad a una contraseña, entonces, si alguien quiere acceder a tu dispositivo, y adivinó tu contraseña, tenés una capa extra, entonces, no va a acceder a ese documento, no va a acceder a esa cuenta, entonces, esas son las herramientas, así, en un lenguaje simple, que queremos compartir, y queremos también que todas las personas hagan suyo este contenido, para que también puedan compartirlo con otras personas así, de esta forma simple, y podamos entender que no es cosa de experto, sirve para todos, de que hay una intención de silenciamiento de esas voces, hay un ataque contra esa libertad de expresión, por eso vemos campañas de desinformación hacia mujeres periodistas, por eso vemos acoso sistemático, por eso vemos que se ataca específicamente a cosas, o a características más referidas a lo físico, que es como, ¿qué tiene que ver mi forma de vestirme con mi profesionalidad? ¿Entendés? Como en la investigación esta hay varios ejemplos, hay varios testimonios, y una de las periodistas compartía, obviamente son todos anónimos para cuidar también a las personas que compartieron sus experiencias, pero una de las periodistas compartía que en una cobertura estaba ella con otro compañero, y llovía, y a ella le criticaron su ropa y a él no, entonces, ¿por qué a mí me estás criticando mi ropa cuando a él no, y no nos estás tratando de la misma forma? ¿Entendés? Porque hacia las mujeres hay como un, sí, como un triple nivel de, como un nivel más alto de escrutinio que hacia los hombres. Justamente la campaña fue pensada para que llegue a más personas, esto que te decía de poder charlar, como el único requerimiento en el grupo con el que trabajamos para discutir sobre estos temas, era justamente ser periodista o comunicador. Entonces, esa era la variable que no podíamos dejar de lado, y ahí sí, como te dije, hablar de las especificidades, de los desafíos que encuentran en la profesión, y generar un contenido a partir de eso, también bajándolo a tierra, como desde lo más básico, por eso vas a ver que son 10 videos, entonces, se empieza desde lo más básico, que es una contraseña, que es como la capa 1 de seguridad, y va escalando en complejidad, pero siempre teniendo en cuenta esto que te digo, de los ejemplos para que vos entiendas por qué es necesaria una capa extra, o por qué también, no solo una capa extra, sino que también tener en cuenta este otro, este otro tema, y cómo se une este otro tema con el tema más básico que fue contraseña. Entonces, eso nos parecía muy importante, que el contenido no venga desde arriba para abajo, si bien nosotras somos una organización que trabaja con derechos digitales y tecnología, sentimos que, bueno, no somos periodistas, entonces por eso la importancia de hablar con ustedes, y conocer los desafíos que encuentran en su profesión, y a partir de eso, crear de forma conjunta ese contenido, y que realmente les pueda servir, y no sea algo otra vez que cae en la nada, porque es complicado, porque no se sienten interpelados, o X motivo. Estamos en todas las redes, como TEDICPY, T-E-D-I-C-P-Y, también encuentran todo lo que les conté ahora, el desglosado de la campaña, cómo fue pensada, los videos, en nuestra página web, que es www.tedic.org, como bien mencionaste Karina, también están todos los videos subidos a YouTube, en una lista específica, que tiene el nombre de la campaña, la campaña se llama SOS Periodista, dos puntos, kit de supervivencia digital para periodistas, SOS como ayuda, y a la vez como jugando con el SOS Periodista SOS como ayuda. Y ahí como mencioné, hay 10 videos que van desde lo más básico, que es una contraseña, hasta el tema 10, que es como un video que fue pensado, como habla más que nada, de cómo mantener una vida saludable de forma digital, como el tiempo que pasamos en pantalla, cuál es la repercusión de ese tiempo en nuestro cuerpo, en nuestra salud mental, qué nos hace sentir cuando recibimos un mensaje feo en internet, como hablar un poco de eso también, sobre todo como charlábamos recién, de que muchas veces son ustedes los que están en la línea de frente, que son las personas que reciben eso, que por ahí están comunicando nomás una noticia, que nada que ver tienen con ustedes, y aún así reciben todo el odio. Entonces esas cositas, y otra cosa que me gustaría recalcar, es que los videos también fueron hechos por periodistas, nos parecía muy importante eso, que sea también la voz, que comparte esos conocimientos, también sean personas que en su día a día ponen el cuerpo.